¡Suscríbete al canal! No puedo creer que haya pasado otra desgracia en la droguería. No le des más vueltas, Laura. Ha sido culpa mía. ¿Culpa tuya por qué? Pasaba por ahí y vi luz y quise ver si había alguien. Probablemente esos dos tipos me vieron y pensaron que era su oportunidad para robar la caja. Ya van varios robos, ¿no?, en la droguería. Tú también tuviste un problema con un ladrón. No parece un barrio muy seguro. Madrín, no es seguro. Mucho vigila a la gente por cuestiones políticas, pero a los kinkis los tiene muy sueltos. ¿Y qué pasó exactamente? Bueno, ya te lo he contado, eso. Probablemente Aquilino oyó las voces y salió a ver qué pasaba. Cuando me vio acorralado, pues me quiso defender y uno de ellos le apuñaló. Luego salieron huyendo. Si es que Aquilino no se merece esto, por Dios. Soy yo quien tendría que estar ahora en el quirófano, no Aquilino. No digas eso, Ismael. Ninguno de los dos se merece lo que ha pasado. Yo no sé si podré soportar una muerte más. Eso no va a pasar, Laura. Además, al parecer, estuvo bien atendido desde el principio, ¿no? Eso es verdad. Víctor Reyes taponó muy bien la herida y evitó que se desanglara. Ya, pero no sabemos la gravedad de las heridas. Si no le han tocado órganos vitales, se repondrá pronto. He visto a pacientes heridos por arma blanca muy graves salir del hospital, en menos que canta un gallo. Buenas. Sé que lleváis rato aquí. He traído un poco de desayuno. Oye, me acabo de informar. ¿Me han dicho que Aquilino todavía sigue en quirófano? Eso es lo que sabemos. Nadie nos ha dicho nada más. Bueno, Aquilino es fuerte. Saldrá de esta. No solo es cuestión de fortaleza. Hacen falta más factores. Lo importante es que siguen luchando por su vida. Bueno, nosotros solo podemos esperar y rezar. Pues si quieres rezar abajo de una capilla muy bonita y muy cómoda, vete a esperar allí y ya te decimos algo cuando lo sepamos. Prefiero esperar aquí, si no te importa. Pues mira, sí me importa. Pero supongo que no es momento para hablar de esto.